El esclavitud. ¡Ay, qué linda! Él es este cabero, ¿no? Es un cabero, sí, es un cabero. Él es el sábado cabero. ¡Qué linda! ¿En el tambor? ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¿Qué linda pensamos a ver? Pues ya, ahí, a ver todos en coro. Me llamo Perú, con P de patria. La M de rí, la M de rí, la U de la Unión. Yo me llamo Perú, con P de patria peruana. Con la sangre de la alma, de todos los colores. ¡Qué linda! ¡Qué linda! La M de rí, la M de rí, la U de la Unión. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Ay! ¡Qué linda! Con la sangre de la mala, con la sangre de la alma, ¡Ale, ale! ¡Maldición Dave! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Ale! No estoy sola, ¡o mi Dios! ¡Oh, no! Dime español La R se va al ritmo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo ¡Felicidades! a la patria nuestra a la patria nuestra a la que nos vio nacer así mismo a la que nos vio crecer a todos ellos cubanos felicitaciones pues y acá nos vamos de la parada a limpiar el ceviche la cabrita la cabrita una patasca a todos esos ricos y un levanta muerto ay 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 ya se esta muriendo mi batería